Departamento Centro Comentario. Adelante. Señor, lo que sería la Cámara Constitución 32, que visualiza, el cual intercambia con un masculino, ocasional transeúnte, lo que parece ser dinero por estupefaciente. ¿Qué sería? Sería de contextura media, cabello negro, atado, tiene una campera tipo inflable, bordó, y un pantalón oscuro, negro, que estaría aproximadamente, salta al 1575. Al arreglo del móvil se empieza a desplazar hacia el sentido de la raíz, doblando hacia la derecha. Gracias por ver el video.